¿Hola? En este video No son tan increíbles O tan geniales Como lo pensé En ese momento Así que mi idea Básicamente El día de hoy Es poder transformar Ropa vieja En ropa realmente cool Y ropa que estoy seguro De que vaya a utilizar Más adelante Así que en este video En verdad Mi meta Es como transformar Ropa que ya no utilizo En ropa realmente linda Y ropa que Si vaya a seguir utilizando Así que si Estuve mirando Todo mi closet Y vi toda mi ropa Y hay algunas prendas Que quiero transformar O que quiero renovar Y he estado Buscando muchas ideas Y he tratado De inspirarme mucho Durante todos estos días Porque en verdad Quiero que este video Valga completamente la pena Y que lo que voy a hacer Con esta ropa Sea algo que en verdad Voy a estar utilizando Así que de verdad Estoy muy feliz Y estoy muy emocionado Por lo que vayamos a hacer En este video Igual lo que más encontré En mi closet Fueron como blue jeans Y pantalones Y no quiero simplemente Renovar blue jeans Y pantalones Porque sería un poco aburrido Pero probablemente Más adelante Si ustedes quieren Voy a hacer un video Renovando Como solamente Pantalones Así que si quieren Ver algo parecido Me lo pueden hacer Saber en la parte De los comentarios Pero por ahora Les voy a mostrar Las prendas Que voy a estar Renovando En este video Ok lo primero Que voy a estar Transformando Que en verdad Creo que Es de las cosas Que más me emociona Y de las cosas Por las que Decidí hacer este video Y es este pantalón De por acá Siento que Es realmente lindo Saben El color se me hace Increíble Me gusta demasiado Me gusta mucho Que sea demasiado amplio Es tipo Boyfriend jean Y mom jean Está un poco aburrido Y en verdad Ya quiero ver Que tanto le puedo hacer A este pantalón Así que Vamos a verlo Ok Esta primera idea Es realmente Algo muy sencillo Y lo primero Que empecé haciendo Fue quitando La bastilla De la parte de abajo Saben A mi en lo personal Me gusta mucho Como se ve todo este estilo Siento que me da Como todos estos vibes De los 70's Y de los 80's Y para este estilo De pantalones Me gusta mucho Como se ve Así que por eso Decidí quitarlo Lo único que hice Para que las dos Quedaran de la misma medida Fue como poner uno Encima del otro Y luego como cortarlo Como pudiese Ustedes deberían Hacer esto con reglas Si es que lo llegan a hacer Pero a mi me dio mucha pereza Así que lo hice de esta manera Que igual quedó bien Saben No me quejo Pero preferiblemente Lo pueden hacer Con una tijera Y con una regla Que corte mucho más Pero igual De esta manera funcionó Y algo así Fue como quedó La parte de abajo De los pantalones Que en lo personal Me gusta mucho Para esta idea Decidí hacer algo No sé que tan arriesgado Pero siento que se ve cool Yo en lo personal Decidí hacer corazones Ustedes pueden hacer Lo que quieran Pero si tienen La masculinidad Demasiado frágil No les recomiendo Que hagan esto A mi me gusta mucho Saben Siento que se ve demasiado lindo Y se ve demasiado cool Así que hice esto En la parte de abajo Hice como varios corazones De diferentes tamaños La idea Es que no sean Para nada simétricos Y se vean como Mucho más desordenados Y mucho más messy Me gusta mucho Todo este estilo Saben Y siento que Era lo que quería hacer Con esos pantalones El estilo que les quería dar Así que Esto fue básicamente Lo que hice Ahora Lo único que falta Es como recortar Todos los corazones Para que queden como Al vacío O que queden como En forma de hueco O agujero Que realmente siento Que se ve un poco extraño Pero Bastante cool Después de que hayamos Hecho todo eso Lo siguiente que vamos a hacer Es empezar a pintar Ustedes pueden elegir El color que quieran Yo en este caso Elegí pintarlo de rosa Y tenemos que pintar Solamente El contorno Del corazón Como lo están viendo acá Y para que esto Sea mucho más fácil Lo que yo hice Fue como poner Un pedazo de periódico Por dentro Así si me paso No va a importar tanto Y es demasiado importante Que solo pintemos El contorno Así que básicamente Esto fue lo que hice Y no sé Siento que Se ve muy sutil Y se ve mucho más cool Y me gusta mucho Luego elige La parte de la bastilla Y este fue El resultado final Este prenda Que voy a estar transformando Es esta playera Negra Completamente básica Y realmente Creo que también Es de las cosas Que más me emociona Vi una idea Que siento que Le va a ir bastante cool Así que en verdad Eso me tiene Demasiado emocionado Es simplemente Una playera básica Negra Y como esta Tengo un montón Así que por eso Decidí hacerle algo A esta de acá Así que por favor Crucemos los dedos Para que eso se complete De buena manera Esta sin duda alguna Tendría que ser Mi día favorita Dios mío santo Y lo único Que necesitamos Para esto Es una playera Negra Preferiblemente También pintura Blanca Y el color Que ustedes deseen Yo en este caso Decidí ponerla azul Pero ustedes pueden Poner el color Que quieran Y también algunos Taches Que es para darle Como otros detalles A la playera Lo único Que vamos a estar Haciendo Para esta idea Es como dibujar Una especie De rayos O truenos Como en toda la parte De arriba De la camisa O de la playera Como lo están viendo Siento que Se ve mucho más complicado De lo que parece O tal vez no O tal vez fue porque Para mí fue complicado Hacer esto No lo sé Pero No es tan complicado Saben Una vez lo empiezan a hacer Y le empiezan a perder Como el temor a esto Siento que es mucho más fácil Y mucho más rápido Y mucho más ligero Me gusta mucho Saben Siento que fue una idea Demasiado cool Y una vez vi Como algo parecido En Pinterest Y se me hizo increíble Así que decidí Replicar esto yo mismo Y es bastante Antiestrés Saben En esas ocasiones O en esas oportunidades Lo podemos hacer Y les puede funcionar No lo sé A mí me funcionó Después con la pintura De que ustedes escogieron Yo en este caso Le dije azul La ponemos como Por todos los contornos De los rayos Para simular Una especie Como de efecto neón Que termina funcionando Saben Así que Ustedes ponen el color Que quieran Y eso es todo Luego cogí como Estos taches Que tenía Y los empecé a pegar Ustedes deberían Como coserlos Pero a mí me da mucha pereza Así que los pegué Como con cualquier pegamento Industrial Pero preferiblemente Deberían coserlos Y nada Básicamente Algo así fue Como quedó esta idea Y quiero saber a ustedes Qué les parece Así que háganmelo saber Y ya la última cosa Que voy a estar transformando Es este saco Que viví de por acá Que Dios mío santo Esto lo hemos transformado Como en tres diferentes ocasiones Y las tres diferentes ocasiones Lo he utilizado De todas formas Sin embargo Siento que todavía Tiene demasiado potencial Y podemos hacer cosas en él Realmente No sé qué cosas Podemos hacerle Pero espero Encontrar algo Que le pueda quedar cool Así que aquí está este también Ok Para esta tercera idea Lo único que vamos a necesitar Es Hilo para tejer Alguna aguja Alguna plantilla Que pueden imprimir O que ustedes pueden hacer Yo en este caso La hice Y siento que Me quedó bastante cool Saben Lo ideal O lo mejor para esto Sería que ustedes Imprimieran esta foto O la dibujaran Como en papel mantequilla Ese papel que se puede ver Hacia el otro lado Y lo pegaran Y empezaran a bordar Encima del papel Que es lo más sencillo Y lo que todo el mundo recomienda Pero yo en este caso No lo tenía Así que para simplificar las cosas Lo único que hice Fue como Tratar de dibujar esto En la cosa que quería Como bordar Y resultó siendo Mucho más fácil Y mucho más sencillo Saben Siento que Igual esta idea Hubiera quedado Mucho mejor O mucho más linda Si hubiera sido Como en algo Super plano En algo super liso Pero como lo dije Este hoodie Ya fue algo Que hemos renovado Como en 20 ocasiones Realmente es así Y aunque Si la frase que tiene El medio Es un poco Extraño Porque no se logra Apreciar muy bien El diseño Siento que Es un complemento Bastante cool Siento que se puede llegar A ver cool Ambas cosas Así que Por eso decidí hacerlo acá Pensé que Eso iba a ser Mucho más difícil Nunca había bordado Y pensé que bordar Era algo que Era realmente complicado Y no lo es tanto Saben Antes siento que Fue como La cosa más sencilla De todos Es super desestresante Y hace que las cosas Queden super lindas Y super cool Aparte me gusta Como todo este estilo Y todo este trip De que todo sea Como super minimalista Como el gris Con el negro Se me hace increíble En verdad me gustó Un montón Y por ser mi primera vez Bordando Siento que No lo hice nada mal Este fue el resultado Y quiero saber a ustedes Que tal Les parece Así que chicos Eso fue todo Por este video La verdad Espero les haya gustado Demasiado Estoy tan feliz Como no se alcanza A imaginar Siento que Esto superó Completamente Mis expectativas Siento que Mi cosa favorita Sin duda alguna Tuvo que haber sido El pantalón O tal vez La camiseta negra Aún no soy muy seguro Pero en verdad Esas fueron Mis dos cosas favoritas Ya saben que Si les gustó Este video Y quieren que haga Otro video Renovando ropa vieja Me lo pueden hacer Cerrándole una Bonita arriba O ponenla En la parte de los comentarios En la caja de descripción Están mis redes sociales Para que vayan Y me sigan Si es que Aún me han seguido Y quieren hacerlo También hay un botón Para que vayan Y se suscriban Suscríbanse Por favor Es demasiado importante También Ahora si no siendo más Gracias por ver Este video Recuerden mantener Una buena rutina Del culo de la piel Beber agua Comer verduras Mantenerse a salvos En casa Seguirme en Spotify Y yo los veo después Pises Kisses Bye Bye